Ya está, bien. Ya ha empezado. Bien. Bien, la idea es que... Ahora volvéis a poneros todos a pata coja, venga. Sí, sí, ya. Bien, todos... Podéis elegir entre una de las dos, pero que haya una pata coja. Eso, bien. Vamos a ver. Pero, ¿qué os pasa? Bien, el juego consiste en lo siguiente. Si nosotros estuviésemos en una situación normal, el juego consistiría en que a lo mejor así a pata coja tuvieseis que ordenaros alfabéticamente sin caeros del banco moviéndoos de un lado a otro. Un equipo y otro equipo. Pérez, Pérez, estás utilizando el otro banco del equipo, del otro equipo. No, no, no. Eh, vamos a ver. No hagáis trampa. Vale, si vosotros hacéis trampa con esto, yo hago trampa con las notas. Vale. Eh, estáis puestos así. Bien, el juego consiste en ir rápidamente, cuando yo diga ya, a las gradas altas que tenéis aquí enfrente, que son azules. Tocarlas con el pie y bajar igualmente rápido y poneros aquí encima, ¿de acuerdo? No, no, a pata coja no, corriendo normal. Hasta las azules arriba. Hasta las... No la de la izquierda, sino a esas de ahí arriba. ¿Eh? Aquí ordenado. No, no, y volver aquí igual. Y volvéis al mismo sitio. ¿Preparados? 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 Vamos a ver, pero... A pata coja, que se vea a pata coja y todos mirando para acá. A pata coja y todos mirando para acá. Venga. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquel equipo ha perdido con diferencia! ¡Bien! ¡Eh! Aún no teniendo que hacer nada, habéis perdido bastante tiempo. Pero, al llegar aquí, igual... Bueno, hay algunos que no han llegado casi a subir del todo allá arriba. Eso habrá que verlo, ¿eh? Eh... Pero, cuando habéis vuelto aquí, todos... ¡Eh! ¡Silencio! Todos habéis vuelto rápido, os habéis puesto encima del DLS. Pues lo mismo tenéis que hacer ahora y quiero que tardéis menos tiempo. Si a alguien le da miedo subirse al banco cuando volváis y se para, ese... su equipo se elimina. O sea, no podéis pararos delante del banco ni antes ni después, sino venir corriendo y poneros. y tenéis que ordenaros. Cuando yo diga, tenéis que ordenaros alfabéticamente poniendo en el centro la A y en el extremo la Z para cada grupo. Grupo... Grupo de la izquierda, grupo de la derecha. Cuando yo diga, por apellido, ¡Ya! ¡Ya! ¡Eliminado este grupo! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Eliminado este grupo! ¡Eliminado este grupo! ¡Eliminado este grupo! ¡No había enterado! ¡Jami! ¿Tú no te has enterado de que va el juego? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Jami! Yo estaba en aquel equipo Pues allí Vamos a ver No os enteráis No En las normas del juego No está permitido Pararse aquí A ver dónde me pongo No, sino que cuando llegas te pones Lo único es que por el camino tenías que haber hablado Con tus compañeros y a toda velocidad Ordenaros No le entiendo Vamos a ver cómo van los apellidos ¿Cómo? Vallejo Lozano Ya está mal ¿Has visto? A ver Apellido Lozano López ¿Y aquel? Lozano 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 Ah, me confundí, perdón López Gerrara Gómez Ganter Ferrer Falcón Ferrer, Ganter Antes había un... No había un... García Falcón Falcón Castillo Con la vida Vale, lo había hecho Pero habéis parado Ah, ha sido nada Bueno Y vosotros ahora No, no Es que tiene que ser totalmente del tirón ¿Vale? 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 Habéis corrido peligro físico, ¿no? Esto ha sido... Vaya, un salto de aquí para matarse Tener cuidado con la altura, ¿eh? Bien Tener cuidado con la altura Vale Vamos a ver Es que me estoy riendo Me estoy riendo porque vamos a ver Lo siguiente Es muy fácil con el nombre No tenéis que correr ni hacer... De pie Encima Todo, venga A pata coja, venga, encima Ahora quiero que os ordenéis Quítate Belén Que vamos a salir a toda velocidad Que os ordenéis Por Cada grupo Por el Nombre ¡Ya! Grupo Eliminado Bien Este grupo eliminado Porque están buscando Donde tienen que volver Y en este grupo ¿Cómo ha sido? ¿Cómo? ¡E! ¡E! Silencio Y en este grupo ¿Cómo lo habéis hecho? Pues Ya los últimos veníamos Pero bien, ¿no? Sí, está bien Incluso todos Habéis tocado arriba En la grada azul ¿No? Ahí está la cámara Está muy segura Está segura, eh Pues mira Ya, pues tu Tu partener de al lado Lo que es arriba No ha llegado ¡E! ¡Arriba! Si ellos están eliminados ¡E! Ellos están Vamos a ver El concepto es que Nosotros queremos ayudaros A que las cosas salgan bien Pero tenéis que cooperar vosotros No ha subido arriba No ha subido Hay que tocarla Es azul Y creo que alguno más También no ha tocado, eh Yo ya no sabría, eh ¿Vale? ¡Eh! Mirad ¡Eh! ¿Nos quedamos en este lado? Sí, nos vamos a quedar en este lado Que parece que la luz está mejor Mirad Hay una cosa que quiero que aprendáis Que es lo del aprendizaje significativo Y es que Espero que hayáis aprendido algunas cosas Y que se os hayan quedado De cursos anteriores, ¿no? Sé que estáis jodidos en biomecánica Porque digo ángulo de 90 grados A pata coja Y hay gente que tiene una interpretación Un poco extraña del ángulo de 90 grados ¿Eh? ¿Vale? O sea Parece que O no lo sabéis muy bien O falla algo Bueno, podéis apoyar los dos pies Venga Relajaros ¡Escarada! Estamos en su mano ¡Eh! Bien Exacto Eh Buena poco Bien Ahora, como veo que biomecánica está mal A lo mejor Tenéis un mejor concepto O, no sé O mayor sapiencia En otras asignaturas No podéis cogeros Tenéis que poner Estas normal Si entráis Echaros un poco para allá Ahí Venga Si Bueno, déjalo pues Pásate No pasa nada Ahora os dejo que os paséis Venga Eh Ya acabéis Ya acabéis Vale Echaros un poco para allá Si ahí tenéis sitio Vale Bien Eh Como biomecánica he visto que vais fatal Que es que no sabéis ni el ángulo de 90 grados Con la rodilla ¿Cómo se llama este dedo? ¿Conocéis las partes del cuerpo? Este dedo ¿Cómo se llama? Índice ¿Y de esta mano? También Pero de la mano izquierda ¿No? Bien Pues bien Vamos a ir repasando algunos conceptos Como por ejemplo Quiero mostraros si de verdad habéis tenido un aprendizaje significativo Y vamos a ver Y vamos a ver Con los dos dedos de la mano ¿Podríais tocaros la punta de la nariz? Los dos dedos índices La punta de la nariz Venga todos Punta de la nariz Bien Estoy viendo Y lo estoy grabando Que ninguno de vosotros Se toca la oreja Aunque está cerca Eh La oreja de la nariz Unos 8 centímetros O sea No hay 10 centímetros Poca cosa Pero hay diferencias ¿No? Os tocáis la punta de la nariz Perfecto Ahora Vamos a ver Si con El dedo índice De la mano derecha Sois capaces De tocaros El punto articular Del Codo Izquierdo Podéis moverlo Podéis moverlo Y ver que hay movimiento ¿Notáis que hay movimiento? Bien ¿Notáis que hay movimiento? ¿No? A lo mejor es solamente En vuestro brazo izquierdo Probadlo con el derecho Hay movimiento Perfecto O sea Se mueve Significa que hay Una articulación Punta articular Unión Entre dos articulaciones La movéis Y hay movimiento ¿No? Vale Perfecto ¿Qué máquina? Ahora vamos a ver ¿Os tocaríais con el índice de cada mano El lóbulo De ese lado de la oreja? El lóbulo El lóbulo No os metéis ninguno Se mete el dedo dentro de la oreja Porque el lóbulo está afuera Hay un centímetro de diferencia Pero al lado ¿No? Bien Pues ahora a ver si Somos capaces de tocarnos Con El dedo índice La punta del dedo índice El punto articular del tobillo Uno con cada mano Uno con cada mano Bien Esperad un momento Quedaros así Que voy a coger un mejor plano por detrás La punta del dedo Sí Así está bien Pero era uno con cada mano Pero da igual Bien ¿Podéis levantaros? Bien Lo habéis hecho bastante bien Ahora solamente con un dedo Quiero que os tocáis un tobillo Y veáis El punto articular del tobillo Y veáis Si hay movimiento Hay movimiento ¿No? Ahí se unen dos articulaciones Parece ¿No? Muy bien Muy bien Pues ahora subimos más para arriba Punto articular de la rodilla Bien Y ahora Si cogeis solamente una rodilla Moveis Y ahí hay movimiento ¿No? Perfecto Ya que estáis tan animados ¿Qué nota? ¿Quién sacó Sobresaliente en anatomía? ¿Eh? Notable en anatomía ¿Quién sacó notable en anatomía? ¿Quién sacó Un 6 en anatomía? Un 5 ¿Quién la tiene suspensa? Bueno Es una cosa Pues ahora Me gustaría Que cada grupo En función de la nota Se ordenara en el banco ¿Preparados? Sí Yendo hacia allá Y volviendo Yendo hacia allá Y volviendo ¿Preparados? ¿Eh? Nota más Nota más alta en el centro Más baja en la esquina ¡Ya! ¡Ya! No sabes qué nota tiene ¿No sabes qué nota tiene? Bueno Quédate en la esquina Bien Ha ganado ese grupo ¿Eh? Ha ganado ese grupo ¡Oh! Venga Subiros 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 Bien ¿Eh? Acercaros más al centro ¿Cómo era tu nombre? Vamos A Miriam le damos la enhorabuena Hoy sí lo ha conseguido Has llegado arriba Bien 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 Echaros más para acá Que haya espacio Nos habíamos quedado Nos habíamos quedado Con la rodilla ¿No? Bien Echaros más para acá Que aquí hay sitio Eh Nos habíamos quedado Con la rodilla Pues Si nos Ahora lo que me gustaría Que os tocarais El punto articular De La cadera Uno con cada mano Uno con cada mano Vale Vale Punto articular de la cadera Perfecto 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 Muy bien Ha visto este año Podéis hacer la prueba Si hay alguien que es capaz De mover dos huesos Tocándose aquí Que me lo diga Porque es que lo llevamos al hospital ahora mismo Aquí no hay nada que se mueva No ha acertado ninguno Ahí no está la cadera Aquí tampoco está la cadera La cadera está Mira En un En un En un hueso En una parte de un hueso Que es el trocanter mayor Que buscándolo Uno se entretiene Y tiene su gracia Sobre todo si no es tuyo Aquí Podéis tocaros al lateral Y ver como Esto Es el trocanter mayor Donde podéis ver Que hay movimiento Aquí hay el eje Donde se produce El movimiento de la cadera Aquí Está la espina ilíaca Ante la superior derecha Y ante la superior izquierda No hay movimiento Eso es lo que yo quería deciros Con el tema de aprendizaje significativo Aprendéis Y hay algunas cosas Que si sabéis De pura casualidad El codo Porque alguna vez Habéis caído Dice Me he hecho daño en el codo Pero ahora necesitabais saber Donde tenéis la cadera La cadera es Este punto articular ¿Vale? Venga Nos sentamos Venga ¡Venga! 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 ¡Venga!